Chamamé, todo un pueblo se ilumina con tu sentido mensaje, sonora voz de un paisaje que en tus teclados camina, latente expresión genuina con verdadero payé, por quienes fueran con fe hacedores de un destino, por tus grandes correntinos, es tu nombre Chamamé. Del brazo de tus grandes va creciendo firme al paso, cultura guaraní que se enriquece con tu abrazo, con cunas de acordeones que arruñaron tu soñar, y un ritmo de guitarras que templó tu despertar, kilómetros de luz le puso poco al pentagrama, y fue fundamental lo de Montiel con Santana, y sacó y su calandria echó a volar su bandoneón, y en Granja San Antonio, deselló Tarragón. Hoy, por todas partes, dulce sonido en Chamamé, con emoción suelo escuchar. Hoy, por todas partes, todo argentino un Chamamé sabe cantar. ¡A ver, el sapo cae! ¡Vamos! ¡A ver, el sapo cae! Espirpes con ventinas, también vibran con tus zones, formosa entre ríos, santa fecha, coimisiones, Tu sangre es la misma que transmuda tu heredad Con la verdad caliente que da la autenticidad Kilómetros de luz le puso un poco al pentegrana Y fue fundamental lo de Montiel con Santana Con el corredor de Ana Alcutar su bandoneón Y en Granja San Antonio te selló Tarragón Voy por todas partes, dulce sonido en chamamé Con emoción suelo escuchar Voy por todas partes, todo argentino un chamamé Sabe cantar Muchas gracias